Vamos a hacer un resumen de la jornada de los partidos de Xistence en Superliga Orange. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya de vuelta aquí con este siguiente partido de la primera jornada de Superliga Orange. Terrac, tenemos... a ver, un duelo esperado, ¿eh? Hoy es el duelo de la reivindicación porque Xistence se enfrenta a los Power Rankings, efectivamente, donde todo el mundo los colocaba en esa última posición sin esperanzas de poder hacer mucho. Veremos si pueden plantar cara. Había gente que llegaba más allá y decía que no iban a ganar un partido. Creo que ya estamos viendo... yo me preguntaba cómo iba a ser el meta de la Superliga. Divertido. Porque digo, bueno, vemos la LPL, vemos algo de la Quespa, vemos algo de la Demacia Cup, tal, pero luego la Superliga va un poco por su lado. Mira, mira si va por su lado, tenemos un baño de Heimerdinger. Ostras, ¿eh? Somos especiales, ¿eh? Tenía ciertos picks poco típicos preparados, esta vez va a ir a por algo mucho más habitual, Miss Fortune, que hemos visto buenas, medias y la última, la que venimos de ver ahora, ha reventado la partida para Supa. Increíble, Supa el humilde, ¿eh? ¿Cómo se juega a este personaje? Nada, tío, lo ignoramos. Miss Fortune para ti, Varus para mí. O sea, se reparten bien las cosas. La verdad es que me sorprende bastante. También te lo voy diciendo. Me gusta que te aseguren en el Brown, porque al fin y al cabo es un pick que si lo tienes delante te da bastante por saco. Siendo Miss Fortune... Haciado, que le acaba de coger a Antonio la libreta y la peluca, porque si todo va como esperábamos, porque ya me creo cualquier cosa, ese Choga debería ir al carril superior de UCAM. Lo vamos viendo. Bueno, entramos a la segunda tanda de Vans. Leblanc cerrada por parte de UCAM. Justo veíamos en esos highlights de Old School a X Steel jugando esta... Está muy cambiado. Esta campeona sí está bastante cambiado, la verdad. Le ha sentado bien un poco... El paso de Rusia que te curte con el frío. Hombre, verás. Van también por parte de Xistence de este Rumble. Ahí lo tenemos. Quizás, claro, yo es que después de ver la Diana en la primera partida, es como que quiero más, ¿no? Esta campeona se queda ahora también cerrado. Sé que a Xilean cerrado por parte de Xistence y es que a Plasma le gusta un poquito este campeón. De hecho, me hace gracia porque otro de los jugadores que solía jugar Xilean support, además, era dual. Así que no sé si esto le ha dolido un poco en lo personal. Al final, Plasma, que con esos Vans, va a acabar optando por la opción de Rakan mucho más estándar. Sí, una Boldain también bastante de aguantar, yo creo, la de Varus con este Rakan. Varus que, bueno, los he visto por ahí también jugando a letalidad con ese Max de la Q. Carritos Cami enseñando el Draven. A ver, Carritos Cami. No va a ser el caso de una Miss Fortune. Pero bueno, recordando la buena época, ¿eh? Sí, sí, sí. No me estás vendiendo absolutamente nada aquí. Bueno, esto es muy… Bueno, recordemos las declaraciones de Econator. El objetivo es que Cami salga bien de línea. Nuestro objetivo es esta temporada. O sea, ¿qué es esto? Econator. Bueno, son muchos partidos. Hombre, por favor, un poco más de confianza en Cami, ¿eh? Bueno, Cami, que ya volvió en esta Iberian Cup. Vale, Cami a lo mejor a nivel de farm se ha quedado un poco por detrás. Pero seguía pegando bastante, ¿eh? También hay que decir que es un jugador que viene sin ningún miedo, ¿eh? Tirando B4 Twitter. No, 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 desde luego. Y tenemos Veigar para el carril central. Uh-huh. Así que… Me gusta mucho la ropa. Tienen bastante escalado. Sí que el pick de tirador es muy dominante en la línea. Pero tanto Gunplan como Veigar, como Suba los niveles, van a ser auténticos terrores. Pero es que el terror es el que a ti te gusta. Vladimir… Haciado nos hizo una penta el año pasado con este personaje. Bueno, va a jugar Chogazvaca. Así que veremos quién acaba jugando qué cosita. Y la verdad es que tengo curiosidad por ver qué es lo que puede hacer el roster de X-System con esta composición. Porque de momento parece que quieren que pasen los minutos. Efectivamente. Bueno, al final Haciado se acaba quedando con ese Vladimir. Va a quedar con el Chogazvaca. Siempre es vídeo para la calle central. Pero ya sabemos que luego puede haber un swap de líneas en el momento en el que estemos dentro de la partida. Me gustaba bastante el Veigar, ¿eh? Por parte de X-Systems. Creo que era muy ingenioso. Sobre todo para denegar las iniciaciones de Plasma o incluso del propio Lee Sin. Ha habido swap. Y finalmente parece que va a ser Haciado el que juegue ese Vladimir. Bueno, impone, ¿eh? Respeto. Sí, nosotros que nos vamos a ver a los rosters. Aquí tenemos precisamente a Ucam con Haciado, Marcun, Vaca, Rafita y Plasma. Mucho portugués, como comentábamos. Sí, y Rafita, que viene del amateur. Y el roster de X-Systems. Kako, George, que viene del roster de S2V Academy también. X-Tilk, que vuelve a casa por Navidad. Kami y Dual como pareja de la botlane. George, que era, bueno, el que se separaba de sus compañeros de S2V Academy. Lo han cambiado por carbono. Las separaciones son dolorosas. Carbono, que bueno, de momento acaba de justificar ese cambio. No, no, desde luego. No sé por qué dudas, pero no gasta las narrativas para cuando se enfrenten estos dos equipos que tampoco tardaremos mucho en verlos. Pero de momento nosotros que ya entramos a la grieta del invocador. Y tenemos un partido con novedades. Efectivamente, porque es el primer partido en el que tenemos las Join Camps en ambas Gaming Houses de Rack. Así que vamos a poder estar viendo aquí a los jugadores en vivo y en directo. Ojo, Plasma, cómo te posicionas. Porque como te caiga una Q de Miss Fortune, vas a terminar matando a tu tirador. Ahí está el fechazo por parte de Rafita. Se lanza en la primera examen que termina en manos de este Chogaz Plasma, que va buscando los knock-ups. Le sale la jugada bien finalmente al equipo de Ucam. Parece que tiene el caso de Supa, ¿eh? No, no, ha empezado más tranquilita. Ha empezado bastante más tranquilita. De todas maneras, Cami. Sin prisa tampoco. Vamos a buscar el Segalo de Sentias. Que va aquí la pisola glacial. La lluvia de balas que es muy, muy potente. Caía también el cataclismo. Cami, que se lleva finalmente la vida de Rafita. Marcando territorio esta vez. El equipo de Existence Dual. Lo ha visto claro y se ha lanzado con todo, Terrak. Sí, sí, sí. Bueno, llega Dual aquí a defender esto. Que no se pase de listo tampoco. Cuidado, pone el inquebrantable. Plasma que lo levanta. Está llegando Jarvan también. Ojito, Rafita, que eso te puede salir muy, muy caro. Tiene destillo, tiene curar. Ruptura de nuevo que se acaba con el de X-Steel. ¿Qué le ha pasado, Martín? Que el flash que llegaba. Justo on point. Y la ultimate bastante precipitada. ¡Ay, baja! Se lo come, se lo come. ¡Se lo come! ¡Oh, no, 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 no! Manda nada de cañones en la parte inferior. Ahí lo tenemos. Jorz que va buscando la kill sobre Rafita. Finalmente se la termina llevando destello por parte de Plasma. La jugada que le va a salir bien al equipo de X-Stence. El curar que salva finalmente la vida del jungla. Carlitos Kami en última instancia. Salvando la situación. Pero es que tenemos problemas en el carril central de Terrak. Y es que Ukan saca el heraldo. Es primera torre. Infacta contra la torre de Tier 1. Y podría ser efectivamente primera torre como tú comentas. Yo creo que va a ir rotando. Y hacía... ¡No tiene rango de la herida! No pasa nada. Es Vladimir. ¡Vivir! ¡Se hace invulnerable! ¡Le da todo lo mismo! Juraría que no le ha podido tirar la definitiva. Porque no tenía el rango. Porque el combo de CC era bueno para que no llegara a utilizar la piscina de sangre. Aún así, le fuerzan el back al top laner del equipo de Ukan. Hay dragón infernal en la grieta. Sería el segundo. Existes con la prioridad en el mapa. Efectivamente. Ukan se llevaba al principio de la partida este dragón de nube. Que recordamos ya no es horrible. Ahora está bastante bien. De hecho, es de los pocos dragones que no están nada mal. Incluso aunque salgan sueltos. Ese 10% de CDR en la definitiva. Que a personajes como... Bueno, como a Varus. Como al propio Chogas. Le pueden venir muy bien. ¡Blimey! Recordemos también que ese 10% o 20 o 30 o 40. Si vas a tener 4. Se estaquea con tu CDR normal. ¡Uy! Y primero... Está Marcun también por la zona. Estaba acá también llegando. Y sí, sí. Se acaban de motivar. Dual que tira directamente del cronómetro. Plasma que tiene que flashearse. Porque llegaba a la jaula por parte de Bekar. El combo de bandera. Que es bastante bueno. Marcun que está muy, muy, muy debilitado. Siguen pegando a Stilk. Que finalmente llega ahí para aportar algo más. George que acaba de ser estallado. Vaca se está poniendo las botas. La lluvia de balas no le hace nada. George se lleva finalmente la vida de Marcun. Pero 4-0 para el midlaner de WCAM. Por cómo están en el mapa. Yo diría que no vayan a llegar a tiempo. El equipo de la WCAM que está jugando. Yo creo muy, muy bien. Un League of Legends muy sólido. Están jugando en bloque. Están dejando muy poquitas fisuras. Y que es verdad que por ejemplo. La acción de la que hay inferior. Les ha salido bastante, bastante mal. Y para mí la pieza clave es este vaca. Con el Chogas que está marcando la diferencia. Sobre todo zoneando bastante al equipo de X-Systems. Se lleva en este heraldo de la grieta. Lo tiene Marcun en el bolsillo. Dos heraldos que se han llevado. Con el primero en abierto medio. ¿Qué van a querer hacer con este? Pues seguramente lo que quieras es ir a una de esas otras torres de las calles laterales. Para seguir tirando el anillo exterior. La de arriba. La tiene muy, pero es muy tocada. Y oculta aquí en medio. Con el combo de bandera y el cataclismo. Tira de cronómetro. La lluvia de balas que es buena. Y finalmente X-Tirk se lleva la vida de plasma asesinado. Que se apunta el equipo de los aliens que tienen que estar celebrándolo en la nave notriza. De momento zoneando ahí con la cárcel como comentábamos antes. Y el pobre plasma que sufría la típica del support. Han cazado a alguien de mi equipo. Voy a ayudar. Y al final te acabas muriendo tú por intentar echar una mano. El equipo de X-Systems que se acerca a este dragón de montaña. Que será el primero de ese elemento para ellos. Y diría que es bastante importante porque al final recordemos que esto aumenta tus resistencias. Y es un equipo bastante blandido. Dragón de montaña exactamente. Pero a Harvan lleva... Es que lanzaba a las hembras gemelas. Pero a lo mejor las has cazado un poquito tarde. Patada en la cara por parte de Markun. Le sigue con la onda sónica. Markun que tira también de destello. Teleporte en la calle superior. Y es que al final Vaca utilizaba el destello para esquivar esa cárcel. Y se quedaba trajado igualmente. Haciado que tira de piscina. Y es que al final se ha liado aquí una en la calle superior que es espectacular. No, se están comiendo los bordes. ¡Extil que es Houdini! Se están comiendo los bordes de la jaula. La lluvia de Banasquera. Espectacular. Estil que está marcando la diferencia en esta escaramuza. Vaca que al final va a terminar muriendo. No se lleva por muy poquito la vida de Dual. Y el shutdown del monstruo se lo lleva Carritos Cami. Que sigan hablando de los power rankings. Carritos Cami. 3-1-3. Con esta Miss Fortune, señalador de esencias, espadón X-Til. Marcando la diferencia como estábamos comentando también con este Veya. Tremenda liada por parte del equipo de Yuka. Buscando el ping que en X-Til. Decíamos que los balcones de la grieta no valen para nada. Marcun se creía muy listo usándolo para ganar tiempo. Pero ojito porque aquí esta jaula bastante bien posicionada. Paraba a Vladimir. Le daba tiempo a Dual a llegar. A aplicar las cargas de la pasiva. Cami que flasheaba hacia detrás. Pero es que mientras tanto el resto de su equipo ganando la escaramuza. Porque Rafita no formaba parte de ella. Llegaba demasiado tarde el tirador de Yuka. Lo que se traducía en tres asesinatos. Uno de ellos el shutdown de una persona que iba con mínimo 4-0 en el marcador. Y el Nashor para los aliens. Juntitos con el Nashor solamente tienen que tener paciencia y esperar. Esas tanquetas van a hacer mucho. Y si no la cárcel de Veigar los va a zonear de debajo de la torre. Ahí tenemos el ejemplo. Plasma. Los meteoritos. Está un poquito fallón con los meteoritos. Pero bueno, también hay que entender que es complicado. Porque si tú te comes una ruptura, igual el que se va para el pozo eres tú. No, no. Pero bueno, objetivo más o menos ha cumplido. Ha tirado una torre en la segunda. Me has dejado muy tocada. Pero el premio de verdad es este. Y otro dragón de montaña. Seguimos stackeando resistencias. Les quedaría uno más para el alma. Que en este caso sería cuando estás fuera de combate. Te otorga un escudo. La plasma lo han cazado un par de veces. También te digo que Marcun se ha llevado un barril hacho del Gunplank. Y le acaba de perder lo que viene a ser un 40% de la vida. Que por cierto, poco se habla de esta maravillosa runa. Que no la acaba de aprovechar Gunplank. Pero pega buenos golpes a las torres aquí. Ojita, el flanqueo de Haciado. Efectivamente, el flanqueo de Haciado. Que se lo venía oliendo aquí. Yo os lo había visto con ese guardián. Haciado que se come el stun. Haciado que acaba estallando. Si estás stuneado, me da igual tuve doble. Este estil que se apunta el tercer asesinato para él en su score personal. Bueno, un flanco optimista también por parte del top player de Uca. Es la complicación, ¿no? Porque toda la zona de este dragón. Pero como vemos el cangrejo del río que se lo ha hecho existen. Ojito. Efectivamente, Rafita que utiliza el destello para pasar a través del muro del bufo azul. Caía la andanada de cañones. Rafita que se quedaba también sin esa definitiva que falta. Les va a hacer ahora mismo para pelear en esta zona tan estrecha. Haciado que va de nuevo con un flanco bastante soñador. Pero Maca que se va hacia adelante buscando la valenyora. Ojita aquí, Stil que ha deleteado a Rafita. Ahí está, X-Stil que deleteaba totalmente a Rafita. Vaca que también está totalmente cazado. Oj, Marcunt, te vas para el pozo. Carrito Scami que te ha pegado un critico en todita a la frente. Están ya en tres objetos. Está Miss Fortune. Vaca que se queda bastante solo. Tenía la lluvia de balas. Carrito Scami que esta vez la utiliza para que Ucam se piense bien. Si quieren seguir pegándose aquí, Vaca está entero. Vaca sigue podiendo dar bastante guerra. Lo que no tienes destello. ¿Cuánto dragón? Para pasar a través de ese muro y robar el dragón. Tres dragones de montaña. Uno infernal. Alma del dragón de montaña para el equipo de Existence. Es que mirad ahora el taquito gris tan guapo que tienen en la barra de vida. Para volver a juntarse con sus compañeros de equipo. Lo está denegando partida tras partida. Hubiera sido más épico si lo matara, pero me conformo. Sí, sí, sí. No, pero ahora mismo se tiene que resetear. Es que da igual. No hay piña. Es como si lo hubiera matado. Ahora mismo lo único que tienes que tener es a Vaca bajo control. Y para eso tienes a Veigat. Cuidado con Aciado. Constantemente. Cuidado con Aciado. Pero es que Aciado tampoco está encontrando la forma de tener impacto en la partida. La jaula que no es buena para jugar contra Aciado. Que tira además de ese cronómetro. Se cura una verdadera barbaridad. Rafita, cara, sí que está pudiendo pegar. Caen las cadenas de corrupción. Pero no es suficiente. Markun, hijo mío. Patada en la cara. Pero es que no puedes hacer absolutamente nada. Ojita, Vaca, que va a comerse alguien. ¡Vaca, se come a Miss Fortune! Vaca, se come a Miss Fortune. Y ahora Plasma. Esto puede ser una liada. Ahí está Plasma. Que vuelve. Ahora sí, se junta con sus compañeros de equipo. Pero acaba muriendo. Rafita no sirve absolutamente para nada. Vaca, que sigue aguantando. X-Steel, que se lo va a llevar. X-Steel, que está pegando un carro. Terrac. X-Steel, que está pegando un carro. Desde Rusia, con amor, está volviendo a la Superliga Orange por la puerta grande. 5-1-3 para el midlaner con el Veigar. Los ponían últimos en todos los Power Rankings. No confiaban ellos absolutamente nadie, excepto los fieles. No me suena, ¿eh? Es por maníacos. Una vez más con la maldición de las predicciones. No, pero ¿cómo te comes el muro, Mark Hunt? Ten cuidado. Respeta al Veigar, hombre. Respeta a X-Steel. 5-1-3 para el midlaner. Igual hemos vendido un poquito pronto la partida. Ucam, que va a aguantar unos minutos más. No sé si va a ser posible el equipo de X-Stence. Es un rabadón como un templo, ¿eh? Es un rabadón en proyectos. Sí, sí. Vencial de oro le faltan para ese rabadón. Miss Fortune, que se ha hecho... 649 y no tiene el rabadón. Muchísimas gracias. Dios de mi vida. Dios de mi vida. Cuidado aquí con el Nashor. Esta vaca por la zona no tiene destello tampoco para colarse. La fisura glacial que ha llegado a Mark Hunt, que está muy, muy, muy poquita vida. Lo tienen totalmente zoneado. Dual, que finalmente se lleva el asesinato. Tienen que dejar el Baron Nashor haciado, que aparece en esa calle super. Puede ser liada, efectivamente. Y esta vaca intentando salvar la partida. Plasma con la ultimate. Plasma, que está muerto. Y X-Steel, que se lleva la sexta. Menuda partida que está haciendo. Demacia sobre la cabeza. Haciado, que tira de zonias para intentar aguantar un poquito más. Pero no, 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 no. George se apunta a la kill. 4-1-13 para George en esta partida. 18-6 en el marcador. Solo quedan Vaca y Rafita para aguantar la partida. Te reporta la calle central. Terrak, que se acaba. Es muy descriptivo que Rafita casi se muere por los minions. Ay, cazando a Vaca. Cuidado, Rafita, por favor. Rafita, tira la base. Tira la base que te está cayendo. Una somanta de palos que no te la estás ni viendo venir. Va a caer la segunda torre de Nexo. Terrak y esto va a significar partida para los aliens. Ahí está. No hay mucho que hacer. Marcuna la desesperada. Cae el Nexo. Y victoria para los aliens. Paca, que parece que se acaba de jugar sus playmen. 5-2 el chaval. 0-4 el jungla. 0-4 el top laner. 0-4 el AD carry. Prácticamente solo en el mapa. Haciado lo comentábamos. No era capaz de pegar, aunque encontraba buenos flanqueos. Y Existence dando un poquito las sorpresas. Y vemos las predicciones sobre todo. Callando bocas desde el día 1. Y demostrando que esta liga, como siempre una vez más, es de todo menos predecible. Seguramente lo que no más es tan sorpresa es nuestro envivir este partido. Bueno, es que me voy a enfadar. Ah, vale. Pensaba, ¿eh? Es que estaba claro. Retorno por la puerta grande del señor Jordi Bubalet. Mira, me estoy acordando de que mi gran amigo de Jorín, otro viejo conocido de la división de honor, había puesto a X-Tilk en su fantasy. Pues le ha salido bastante, bastante bien la jugada y teníamos los stats bastante importantes. Ya lo habíamos dicho, papel fundamental para la victoria de Existence. La primera, quizás la primera de muchas. Y parece ser que ahora sí, para contarnos un poquito del tema, tenemos a Kami. Kami, ¿nos escuchas? No escucho nada, tío. ¿No escuchan nada? Bueno, ahora nosotros a él sí. Al menos eso es una mejora. Es mentira, es mentira. Es mentira. Es mentira. Es tan mentira como lo de que vais a quedar últimos en los power rankings. Mejor no hablar del tema, ¿no? Bueno, es tu momento, acabas de ganar, por si quieres decir algo, reafirmarte. A ver, me refiero, si hacen power rankings, si ves los jugadores como estamos jugando, es como si hace power rankings mi padre. No tiene sentido hacerlo, ¿no? Bueno, Kami, felicidades por la victoria. La verdad es que hay un mundo de diferencia entre el Kami que vimos en la Iberian Cup y el que hemos visto hoy. O sea, ha sido una gran mejora. Cuéntame cómo ha sido el curro para llegar hasta aquí. Bueno, pues mucho sacrificio. Hemos entrenado incluso en fechas de navidades y hemos formado un rooster que la verdad que lo veo top, solo que son muy poco conocidos y la verdad que yo creo que vamos a dar mucha guerra. Cuidado que se van a venir más sorpresas a la gente que sea top del ladder. Y nada, que tengo muchas ganas de seguir entrenando con esta gente. Eso es la polla. Bueno, lo he dejado bastante claro. De hecho, te quería preguntar un poco por ese lado, porque has dicho que son jugadores buenos, pero no muy conocidos. Aquí en España sí que conocemos unos cuantos, porque tanto a ti como Dual, como Steel, sois viejos conocidos de la Superliga Orange. ¿Qué tal el retorno? ¿Cómo están las sensaciones? Y sobre todo ese bloque de tres, ¿cómo os veis de cara a la profesión de la temporada? Pues a ver, yo por ejemplo, a mí me ponen el último en el ranking porque soy streamer y hago el troll, pero cuando me tengo que poner la cara seria y competir y dar la cara, pues aquí me veis, ¿no? Dando el nivel igual que mis compañeros. Y yo creo que con la trayectoria que tenemos, esto acaba de empezar, es un mejor de uno, puede pasar cualquier cosa. Esto es solo el alcalentamiento, luego vienen los platos fuertes y decirle a Future que se prepare la fardita y que me invito a cenar. Bueno, se lo has dicho tú mismo, ¿eh? O sea, que esto luego acaba en Twitter y ya sabemos cómo se pone la gente en Twitter. No, no, es que hay una apuesta. Hay una apuesta que acaba de ganar. Hay una apuesta de que si le ganaba a Future venía a cenar conmigo y él se ponía en la fardita, así que vaya pidándose los mulos. Por favor, subid la foto a Twitter. Sí, 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 eso tiene que estar documentado, Cami. De hecho, lo podemos... Prométemelo. Cami, súbela, que la editorial de... Que sí, que está hecho. No, no, que la editorial del lunes aquí es eso. Hombre, sí, sí, sí. Future con faldita. Bueno, bueno, bueno. Que sí, que sí, que... Lo tiene claro. Bueno, sí, es verdad, están relativamente cerca. Al final, la casa de UCAM y la casa de Existence. Cami, pregunta muy rápida. Después de esta primera victoria, que supongo que estáis más motivados que nunca, ¿cómo os veis de cara a la Super Week de la semana que viene? Que son muchísimos partidos. ¿Y dónde creéis que vais a terminar en la temporada? Terminar podemos acabar en cualquier lado, solo depende de cómo trabajemos. Y nada, esto era el calentamiento, ya te he dicho. Ahora vienen los platos fuertes, tenemos que prepararnos aún más para los siguientes partidos y creo que podemos plantarle cara al que sea. Pues muchísimas gracias, Cami, por tus palabras. De enhorabuena de nuevo por la victoria. Muy, muy, muy merecida. Y suerte en los siguientes partidos. Muchas gracias. Un abrazo, que vaya bien la noche y chao. Igualmente. ¿Qué pasa, Alien? Recordad, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para ver más contenido y seguro que no os habéis dado cuenta de que en la descripción de nuestros vídeos tenéis el enlace de nuestro Discord que os dará acceso a la comunidad Gamer Existence donde nunca jugarás solo. ¡Gracias!